Dejenme salir la puta madre Dios santo hay un tipo ahí Bueno, bueno, bueno Lo que faltaba, culiao, en serio WTF Está bailando, me estoy enojando mucho Somos malísimos ambos, weón, de verdad No entiendo como este tipo no me ha matado a un hermano De verdad, valizca yampa ¡Oh, my God! ¿Te gustó, puto? ¿Te gustó? ¿Eh? ¿Te gustó, conchetum? ¿Cómo perdí eso, weón? De verdad, te juro, weón, es que de verdad eres weón Si estáis viendo esto, lo siento Pero tú empezaste, ¿eh? Tú empezaste Las cosas como son, ahora voy a ser brutalmente violado por otro, obviamente ¡Te veo! ¡Sal de ahí, conchetumadre! ¡Mi casa, tío! ¡Que desaparece, que desaparece mi casa, que desaparece! ¡Que desaparece mi casa! ¡Que desaparece! ¡Bienvenido, tános, bichos! Sí ¿Cuántas puntas tienes? Cero ¡Bruh! ¡Dejote, dejote! Mejor, matemos, 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 bro ¡Pau! ¿Qué? Estás manquito, Pau, ¿eh? Sí, un poco ¡Oh! ¿Te gusta ese, ese, ese skin? ¡No! ¡Me la compré por estupidez! ¡Porque me parecía demasiado fea! ¡No me la compré a propósito, ¿eh? Fue a propósito que me la compré, pero es fea Esa es lo cual queda muy fea ¿Cuál me pongo? A ver, de las que conoces que tengo ¿Me pongo lo mismo que tú, no? ¿Quieres? ¿Si la tienes? Sí, sí, sí Tengo puras cosas OG en mi cuenta ¿Pico de pala? Ok, 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 ok ¿Te gusta ese pico? ¡Bruh! ¿Sí? No ¿Te gusta ese pico? No ¿O todos los picos? Ninguno Ah, no, pregúntelo, ¿eh? No sé qué hay ¿Dónde está Gref? Gref, hola El de Gref ¡Hola, hola! ¡Hola, bro! ¡Hey, Gref! ¡Habla, habla, habla! ¡Habla, yay! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Gref! ¡Hola, ¿cuá estás? ¡Ah, perro! Sí, hay que caer juntos Luego siempre en todas las partidas Me matan por no caer juntos ¿De dónde eres, bro? ¿De dónde eres? ¿Ah? ¿De dónde eres? México México ¿México? ¿Y estás jugando en Brasil? ¿Estás jugando en Brasil? ¡Bruh! Por algo estamos hablando, bro Le saqué la mierda Le saqué la mierda Le saqué la mierda Ese tipo está sin escudo Yo me estoy quedando sin balas Yo digo que vayamos Porque no tengo ni una bala de rifle ya ¿Vamos? No, no, o sea Vamos, este No, no, hay que esperar Hay que esperar Mejor ¡Oh! Dejé a uno Dejé a uno súper flanco Nos vienen Claro, nos venían, parece Vamos allá, vamos allá Dale Igual hemos durado harto Comparado con las últimas veces Mate a uno, mate a uno Remate inmediato 74 Muerto, muerto, muerto ¿Qué? ¿Qué controlero? ¡Eso es un controlero! No, no, no deja abrir, no deja abrir, si Eh, ya me di cuenta de eso No, es que no pueda, si no, no deja Ok Bailamos Eh, yo tengo ese, yo tengo ese, bye No sé Escucho a alguien, pero no lo veo Creo que está abajo No, según yo está arriba Ah, sí, sí, está abajo, pero... No, no, no estaba arriba, estaba arriba No, está abajo, está abajo, aquí lo tengo Voy Muerto Bueno, 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 eh Joder, bueno, ahí Te jolteo, te jolteo, te jolteo, te jolteo, te jolteo Muerto Muerto esto Usted tenía escopeta ya, yo la quiero ¿Alguien va a agarrar esa escopeta? Hola, Pam Yo la, yo la dejé, así que agárrala Ok O no, pescado, prefiero Yo no quiero eso Yo tengo una Y que hay uno Por eso, déjame pasar Paxi Bueno, 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 bueno Muerto por ti Remato, remato, remato Se va, se va, se va 33 Nada más Nada más, le pegué 33 al tipo que se va volando Se va para arriba, eh O sea, nos viene, pero básicamente ¡Paxi! Tú y tus Edith de mierda me están haciendo dispararle a las paredes, weón Te debería intentar hacer un poquito más rápido para que no... ¡Oh, oh, oh! Sin escudo, sin escudo, sin escudo, sin escudo, vamos No No Dejame ser un escudo, hermano, te lo juro Atacan para atrás Dale Bueno, bueno, bueno 31 31 El con 1 Estoy tomando una escudita Muerto 1, muerto 1, muerto 1, muerto 1, muerto 1, muerto 1 Acabo de... Acabo de encerrar a alguien, hermano, te lo juro Pero fue demasiado épico lo que dice, hermano, te lo juro Hay un tipo acá conmigo, eh, por si acaso Ah, sí, 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 sí Ayuda, necesito irme acá para currerme un segundito Aquí está, aquí está Voy Lo dejé sin escudo, le voy, le voy, le voy, le voy Déjame pasar, pues, weón, ¿no veis que le hubiese pegado el tremendo escopezazo, si no? Aquí lo tengo, aquí lo tengo debajo de mí Muerto, oh, oh, el trickshot que le hice, hermano Oh, dios santo Le hice un trickshot, bro, te lo juro Le dijiste un 360 Sí Buena, buena Y aún así me dio escudos, nah, che Hay que tener un pescado para el que quiera ¿Quién está? Que, yo, yo la quiero, 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 a mí me sirve Ok Sí, ya tengo, eh Ahí está por si lo ocupas, porque la verdad es que es bastante bueno, igual Ey, estamos en zona, eh, chill Uuuh, nah, che Y esta es nuestra partida, gente, es nuestra partida Sí, es nuestra partida 28 hay que disparar a la distancia, a ver si sacamos algo Dale Eh, acá, por acá hay gente ¿Pero cerca? Voy Con el ninja, con el ninja, con el ninja Paxi, con el ninja, ven Si hay gente muy cerca de nosotros Es que no es enfrente Ahí está Dale, dale, spamea, spamea, spamea Pero síguelos con la mirada también ¿Abajo? Sí, ahí, vamos Te meto, te meto, te meto ninja, te metí Buena No Somos demasiado ratas para estas cosas, pero es que Pero es que somos buenísimos ¿Cómo meter, no? Eh, ¿Cómo? ¿Con lo de así? ¿Con la escalera? No, 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 no ¿Cómo? A ver Yo me pongo atrás tuyo, mientras tú picas adelante y te metes en su cubo A ver, intentámoslo O sea, es así Espérame, espérame, ahí está Y tú entras Ah, es solo en dúo se puede entonces Bueno Sí, sí, sí Bueno, bueno Y como que está en nuestra partida, ¿no? Sí, sí, sí Está confirmado Ojalá Ojalá es rey Ojalá es rey Es rey, es... ¿Cuánto pack tiene? Yo tengo full de piedra y metal, eh A mí me... Yo acabo... Yo acabo de perder... Yo acabo de perder... Yo acabo de perder... Yo acabo de perder el madera La madera Que tenía 26, 27, está... Sin escudo, sin escudo Sin escudo ¿Le viene alguien al pack? Sí Ese estoy viendo... Espérate Sí, ahí viene Ah, ese tipo, ese tipo Paxi, 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 Paxi Ese tipo Un tipo sin escudo con la skin de Benjifishi Es como si eso fuera tan relevante, cachai Sí ¿Dónde están abajo, no? Sí, están conmigo Están conmigo, están conmigo, están conmigo Están conmigo Ahí donde estuve ahí... Ahí están ¡Hay gente! ¡Tenemos arriba! Tenemos arriba, Paxi, 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 Paxi Donde estoy yo Sí, hice un tremendo la venderín, tú no sabías ni por dónde me fui Uff, espérame 5 segundos, 5 segundos... ¡No, no! Muertos Vale, bien, 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 Paxi, estoy acá, estoy acá, estoy acá para revivir Me estoy intentando escapar, me estoy intentando escapar, pero es que estos tipos espamegan como locos Ven, 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 llévate, 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 llévate Me revivé de una porque la zona está viniendo, eh Ah, dale, dale, dale Por ahí no, porque está en la zona Ok, 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 ok Holdea, 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 holdea Pon paredes todo el rato Sí, por si acaso, ajá Dale, Paxi, dale, tengo suficientes minis y escubos cortos para dar Voy, 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 voy Voy, voy Necesito subir, necesito subir, porque si no no me van a poder curar Estamos tan rodeados de agua, apuleado, que esta es nuestra partida ¿Dónde está? No nos van a poder botar tampoco No, por atrás, ahí está F Mi esfera en Cristo Rey va a poder ir contra estos tipos No Ganenla, ganenla, nooo No, Paxi Quitaba demasiada esa pinche tormenta Sí Chichi, ahí está, quédate así Ahora sí Sí, sí, sí No, escóndete abajo de las estructuras O trata de... O trata de disparar a las que vienen, ¿no? Escóndete abajo de las estructuras y ya, no te ven Eh, quedan tres nada más, eh Pues quedan dos Uhhh, bueno, ese era el que me mató Buena, 1v1, 1v1, 1v1 Uhhh, buena arroba Todos los mats, 1v1 Vamos a ir por más mats, que no sé dónde están los mats de este tipo Buena, buena, buena Opa, cubrete la cabeza Uhhh Uff Que la ganas, que la ganas, que la ganas, que la ganas Uff No Sí Chill, chill Chill Le tapé, le tapé, eh Qué chill 33 No, buena, buena 38 Buena Buena Eh, buena partida en el Ley de Buga Buena, buena GG, GG GG Ganamos Me lo sigo sin creer Ah, somos buenísimos hermanos, somos buenísimos